Amén. 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 Gracias, Padre. Santa María, ven con nosotros al caminar. Santa María, ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Muy buenos días a todos. Un gusto que nos estén acompañando. Pues hoy fue una misa muy especial porque son para todos los niños especiales que salen hoy para Juquilita. Aquí tenemos a nuestro amigo que nos invitó hoy. Así es de que pues esta peregrinación salen para Juquilita, Oaxaca, es Isaac. Nuestro amigo San Martín Atlaispa el día de hoy nos invitó aquí a la Santa Misa. Y pues ya van, van de salida. Benditos sea Dios. Niños, una peregrinación de niños especiales, personas especiales que salen para Juquilita. Estamos en Palmarito Tochapan. Palmarito Tochapan, estamos aquí en esta. Pues yo creo que es una peregrinación única, especial e inolvidable porque es para puras personas especiales. Especiales en nuestro corazón porque pues tiene que ser algo normal todo, ¿no? Pero son especiales porque tienen las ganas, las ganas de vivir. Ahorita las ganas de ir a visitar el templo de nuestra Madre Santísima de Juquilita. Todos hay muchas peregrinaciones pero hoy, hoy esto es muy especial. Hoy toca el fondo de nuestro corazón porque cuántas horas son de camino y ellos van para allá, van para allá a pedirle por su salud, por otro día más de vida, por agradecer que estamos vivos, que estamos bien y que estamos al lado de nuestra familia que siempre nos está apoyando. En las buenas y en las malas, nuestra familia tiene que ser siempre indispensable para nosotros. Y vean nada más esas ganas que tenemos de vivir aún cuando son especiales. A veces tenemos todo, todo, todo y no lo sabemos valorar. Y ellos que son especiales no saben cómo valoran su vida y hoy lo están demostrando porque hoy se van en esta peregrinación a Juquilita. Vean nada más qué hermoso es, yo creo que a todos nos debe tocar ese gran corazón. Buenos días. Graciela, ¿cómo está? Pues, miren nada más, hoy estamos aquí en este hermoso lugar que se llama Palmarito Tuchapancial y no lo conoces, es una tierra de toda la gente que se dedica al campo. De aquí salen muchos para el extranjero, muchos, la verdura, todo sale de aquí de Palmarito Tuchapan. Esta es una parte importante, muy importante de nuestra familia. ¿Ah, sí? ¡Ah, qué bueno! Mi sueño sí es realidad. ¿Qué prensa yo en mi celular? ¿Sí? ¿Cómo se llama usted? En mi celular. Ajá. Virginia. Virginia. Virginia Lozano. Ok, no se me va a olvidar. Qué gusto conocerla. Yo lo vi cuando fueron a, llegaron a San Mateo. Ah, mira. Andaba en el recorrido de San Mateo. ¿Sí? Sí, hace un año creo. Ajá. Y va, una muchacha que se llamaba Rossi. Sí. Ah, no sé. Pues saqué una foto ahí, un lado derecho. Bueno, ya ni cuentas el yo, pero. ¿Está bien? Sí, fíjense. ¡Hora, primo! Hola, Isaac, ¿cómo estás? Bien. ¿Listo? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Listo, Isaac? Ya. ¿Cuándo, a qué hora nos vamos ya? No te, no te vienes. ¿Cuándo pretenden llegar allá? No te vienes. Jueves o miércoles. Hoy, ¿quién martes? Ah, sí, los días. Se van despacio. Sí. Qué bueno, Isaac, qué bueno. Y qué gusto volverte a ver, Isaac. Después de ese maratón que nos echamos, ¿te acuerdas? En agosto. Llegué al último, es casi sacándole, pero llegamos, ¿eh? Sí, me cansé. Sí, se cansó, ¿verdad? Tanto que nos ayudó. Sí, sí, sí. Dere Ramos, ¿cómo estás? Saluditos. Mira nomás, el amigo Isaac. Sí, sí, sí. De San Mateo Claista. Hasta que andas, en las tierras de los palmareños. Sí, qué bueno. El gusto y la satisfacción y la gran voluntad y corazón es que se va a visitar la Madre de Dios. Sí. Yo no sé, creo que es tu primer año o cuántos años? Un primer año. Su primer año. ¿Apenas vas a ir, Isaac? Sí. Ay, qué padre. Eso hay que darle gracias a los organizadores, que no se olvidan de ellos, no se olvidan de las personas especiales. Es algo, es algo que la verdad no cualquier pueblo va a ser. Es algo muy, hoy va a ser algo muy histórico, porque yo lo acabo de decir, son personas especiales que tienen un gran corazón y que hoy, pues aquí en Palmarito, no sé si sea la primera vez que van a salir, pero no habíamos visto una peregrinación especial, porque esto es una especial para todos los que tienen esa gran fortaleza y ese amor por ir a dar gracias y a conocer a la Madre de Dios. Entonces, es eso, conocer. Graciela García dice, saludos para mi amigo Isaac, que Dios te bendiga. ¡Ay, Isaac! Entonces, sí, es algo bonito. Es algo bonito. Sí, sí, sí. Y de diferentes pueblos. Claro. Él es de San Mateo y viene a Palmarito. Sí, sí, sí. Es algo muy bonito. Muchas felicidades al comité organizador, muchas felicidades al parroco, muchas felicidades a todos. Y que su sueño se haga realidad. Sí, de ir. Había ido él, pero con particular, o sea, su familia, pero ya ir en peregrinación con las mismas personas, convivir con las mismas personas especiales, se queda grabado en el corazón. Y jugámonos y están parallando. Nos vayan a dejar, ¿eh? No, nos van a dejar. Ah, nos van a dejar. No llegamos temprano, pero nada más. Pues qué hermoso es salir hoy a acompañarlo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mamá. Muy buenos días. Bueno, la comitiva de la peregrinación. Ok. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Ahí está. Lo dije ahorita. Buenos días. Buenos días, señora, buenos días. Lo dije. Muchas felicidades al comité organizador. La verdad es algo histórico que queda para el recuerdo de nuestro corazón, de que ellos se hayan fijado no nomás en uno. Se ligaron a invitación personal para todos y el que vino va a visitar a la Madre de Dios. Pues, no sé, una pregunta y pues gracias. Pues solamente es la primera peregrinación que ustedes van a hacer con unas personas especiales. Esa es la sexta peregrinación. Es que a veces, yo creo que antes no había tanto medio de comunicación que nos pudiéramos enterar. Hay tantos lugares tan cerca que tenemos que a veces no sabemos nuestras costumbres. Pero qué bonito que hoy, hoy aquí en Palmarito, por medio de la plataforma, debemos a conocer que ustedes tienen ese gran corazón de apoyar. Porque es apoyar a los niños especiales, porque ellos también tienen esa inquietud. Somos normales todos, somos iguales todos. Solamente que ellos tienen algo muy especial, ¿no? Es que son discapacidad y otras cosas que todos como nosotros. Exactamente. ¿Qué tal ha dicho? Ellos son... Yo le he dicho, no son discapacitados. Son unas personas especiales, ¿no? Especiales con un gran corazón que tienen un sexto sentido que nosotros no tenemos, ¿no? Pero que hay veces que desafortunadamente hay tanta gente que ignora esto, que los ignora. Y aquí con Dios todos somos iguales. Y para ella, ellos son mucho más. Son mucho más. Y más para ustedes que tienen ese gran corazón, de tocarse ese gran corazón y decir, vamos a hacer esta peregrinación dedicada a ellos. Porque es dedicada a ellos. Nosotros como quiera, ¿verdad? Quizá en alguna otra ocasión vamos, pero llevar nuestra atención y nuestro tiempo para que ellos disfruten de este viaje porque es un viaje hermoso para ellos. Para ellos especialmente, ¿verdad? ¿No se entiende que Dios nos mandó bien especial? Claro, sí, sí, sí. A cada familia de alguien nos manda especial, ¿verdad? Y que eso nos logre tocar ese gran corazón para que con ese corazón podamos ver a todos los demás iguales. Entonces, alguien en una ocasión me decía, ¿no me ves cómo estoy? No, yo te veo igual. Soy discapacitado. Pues yo no te veo así. ¿Por qué? Porque yo tuve a mi esposo que llegó bien y al terminar cinco años y lo tuve sin piernas y nada. Entonces, mis ojos, mi corazón y todo logra ver a ellos iguales. No hay diferencia. Entonces, todos los que tenemos un niño especial, nuestro corazón y nuestra mente y todo, lograremos ver a todos iguales. No hay esa distinción. Y Dios nos pone una prueba para ver hasta dónde vamos a llegar. Los grandes guerreros nos ponen. Hoy lo veníamos platicando ahorita del señor Genaro y yo, que yo le venía diciendo que solamente a los grandes guerreros la vida o Dios nos pone estas pruebas y hasta ver hasta dónde somos capaces y logramos sacarlos adelante. Y estos niños, yo tengo una nieta especial también, y he dicho que son un amor de niños, ¿no? Es un amor, pero es porque uno lo logra ver con ese gran corazón. Y pues felicidades a todos, de verdad, por parte de toda nuestra plataforma. Gracias. Vamos a dar las, bueno, gracias a todos ustedes, todo el comité, todos los papás, que tienen un gran corazón sote por cuidar a estos bellos ángeles que nos dan grandes lecciones de vida para que seamos fuertes como ellos, de verdad. Les agradece, Alay, por medio de este medio de comunicación, puede haber gente a apoyarnos. Claro. Igualmente, si más adelante, en la segunda preliminación, muestran acompañarnos en la preliminación. De hecho, él es el líder de la preliminación. Ah, de él. Qué padre. ¿Cuántos años tienes, hijo? Diecio. Diecio. Ay, ya sabes votar, ya vas a votar, ¿eh? Qué bueno. ¿Qué te dio a ti por iniciar este proyecto? ¿Eh? Despacito. Algo bonito. Es su hijo. Porque nunca habían hecho una preliminación así como la de nosotros. Qué bueno. ¿Tú eres de aquí? Sí. Qué bueno, hijo. Pues te felicito porque hayas tenido esa iniciativa, porque hayas pensado en los demás y porque hayas impulsado a tus papás a que te apoyaran. Y lo más maravilloso es que tus padres te apoyan. Sí. Entonces, yo creo que esta va a ser la primera y el segundo año, primero Dios que nos preste vida para ir gestionando que más gente, más niños especiales como tú, ya por medio de este medio de comunicación, se unan, se unan y nos vayamos, primero Dios, Dios me permita llegar al próximo año y nos vayamos con ustedes, acompañarlos para que vivamos junto con ustedes este gran sueño que tienes tú y que gracias a tus padres y a la gente que ha apoyado a tus padres, sigamos adelante con otra peregrinación especial, ¿verdad? Gracias ahora sí a las personas que nos apoyan y a los niños especiales, a las personas especiales, porque ahora sí, gracias a todos ellos, sin ellos no se está, ahora sí este sueño. Exactamente. Porque eso es un sueño. Sí, claro. Playton lo ha dicho, vamos a tener la oportunidad a la plataforma que el 8 de diciembre le dieron la oportunidad a la plataforma de donar el vestido de la Virgen, de adornarle su altar y llevarle sus mañanitas. Lo ha dicho, es un sueño, hecho realidad, pero eso es gracias a todos los seguidores que tenemos en la plataforma, así es de que con ustedes va a ser lo mismo, primero Dios. Este es un sueño, ¿sí? Y que va a ser algo precedente para Palmarito, para nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Toñito. Toñito. Va a ser algo que va a quedar a la historia, que Toñito tuvo esa iniciativa y que más adelante lo vas a decir como las peregrinaciones de 50 años, después va a ser Juan, Pedro, pero el iniciador de este proyecto y de este sueño fue Toñito. Sí, fue Toñito. Sí, fue Toñito. Fue Toñito, así es de que felicidades y yo quiero pedir un fuerte aplauso para Toñito y para todos ustedes que tuvieron esta gran iniciativa. Gracias a sus acompañantes, les agradecemos de todo corazón que nos acompañen, porque pues el sueño de él viene participando. Claro. Sí, sí, sí. Todos su equipo. Todos. Ah, tiene su comitiva, ¿eh? Sí. Ah, perfecto. Sí, igualmente los especiales que nos están acompañando. Claro. Se les agradece de todo corazón. A lo mejor para 21 años se pueden unir más personas especiales. Las puertas están abiertas. De hecho, el esponillo especial y los acompañantes son gratis para... Para que vayan. Para que vayan. Ok, bueno, pues ya más adelante que nos acuerden nuestro amigo aquí de San Mateo, a veces por el trabajo, a veces andamos como loquitos para acá y para allá, pero en cuanto inicie en Primero Dios de aquí a un año que nos permita estar, cuando inician el proyecto nuevamente de invitar, nos dicen para venir a hacer los cortometrajes y allá en Tecamarquil, o sea, tenemos muchos niños especiales, San Mateo, hay varios niños especiales, pero es cosa de invitarlos, ¿no? De decir, anímate y papá. Claro, efectivamente. Y yo creo que va a ser algo inolvidable que sí. ¿Hoy cuántos niños van? ¿Cuántos somos más o menos? Veinte. ¿Qué tal si para nosotros somos cincuenta? Bendito, ahí va a ser algo muy padre, ¿no? Esa es la idea, esa es la meta que queremos... Nos vamos a ir recogiendo a todos, ¿no? En los diferentes lugares. Se van como precisión hasta aquí del barrio del Carmen. Ok. Ahí va a ser la salida. Ah, perfecto. Ahí vamos a estar un ratito más con ustedes y pues yo creo que la meta, si no, son cincuenta, son sesenta de aquí un año, pero vamos a ir en las transmisiones que tenga yo el espacio invitándolos para que de aquí un año, en todos los lugares que vayamos de verdad, es algo de nuestro corazón. Invitarlos para que el próximo año, ¿mero es en este mes? Sí, este mes. Noviembre, nos acordemos que en noviembre hay una peregrinación de Toñito que sale especialmente para Juquila. Voy a decir la más chiquita. Sí, pero vamos a iniciar, ya iniciamos con... Todo es un poco bonito. Sí, 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 sí. Pero hoy es muy más especial para tú, ¿verdad? Y para ellos y para los papás, porque yo creo que se sienten así como pavorreales, como pavorreales, porque pues es una iniciativa. Yo todos los papás, todos los papás yo creo que se sienten, yo lo he dicho, si Dios nos da la oportunidad de tener, yo me sentiría como un pavorreal. Sí, la verdad, sí. Tener una persona especial, mi esposa me decía, es que no te da vergüenza sacarme. No, para mí vieras, no, siento bien padre llevarte en tu silla de ruedas y que todo mundo me vea, que eres el amor de mi vida y que como estés, eres especial para mí. Y así ellos, ¿no? Eso no es la fuerza. No, no, no es ningún impedimento. Al contrario, esa es una dicha. Y es un orgullo. Siempre es lo que yo he dicho. Y ahora sí, tú te pasas ahí por lo de mi nariz. Sí. Y sales por delante. Exactamente, así siempre va a ser. Así es de que felicidades papás, felicidades papás a todos y felicidades a ustedes campeones por esa gran iniciativa Isaac, Toñito, ¿y cómo te llamas, mi amor? Ángela, Ángela, tú eres una angelota. Así es de que felicidades y pues vayan a desayunar o alguna otra cosa que quieran exhalar. Pues se les hace la invitación, las personitas papás que tengan sus niños especiales a unirse con nosotros para la siguiente peregrinación a la fuerza y ahorita no se pudo. Sí, claro. Lo programamos. Lo programamos con antes, unos tres, cuatro meses con antes. Igualmente las personas que gusten apoyar a esta buena causa de la peregrinación de niños especiales con discapacidad. Es un ratito de alegría que vamos a hacer la visita a nuestra madre linda. Y un ratito de distracción para ellos. Claro. Que no nos olvidemos de ellos. No, no, no. Porque yo pienso que es lo más principal, tenerlos contentos a ellos. En esta vida lo único que nos vamos a llevar son los grandes recuerdos. Sí, los grandes recuerdos. Porque el dinero, las cosas son vanas. Entonces hay que disfrutar, últimamente lo he dicho, hay que disfrutar de la vida día a día. Y lo único que nos llevamos aquí, en nuestro corazón. Ahora sí le damos las gracias a las buenas personas con su apoyo. Claro. Y primero Dios, el próximo niño va a estar mejor, ¿eh? Los niños especiales, ahora sí también el médico que... Ahora sí los médicos que nos van acompañando. Ah, también va el médico. Perfecto. Todos nos van acompañando. Ahora sí a todos, muchísimas gracias. No, gracias a todos los doctores, los que van acompañando para que ellos tengan, pues, la atención. Porque es un camino un poquito largo. Pero sabemos que nuestra Madre Santísima nos va a guiar y nos va a acompañar. Y nos va a hacer llegar con bien y regresarnos con bien. Sí, pero a todas las personas que apoyan. Claro que sí, a todos los patrocinadores, mil gracias. Por parte del equipo Play Turis Loco, de todas las personas de aquí, de los papás de Toñito, Toñito, el comité que tiene, gracias. Mil gracias de corazón y que la Madre Santísima se los duplique. Y que el próximo año, primero Dios estaremos aquí. Sí, se les agradece a todas las personas que nos están acompañando con sus niños especiales, a todos los papás. Porque también con ellos contamos para esta peregrinación. Claro. Dedicarles un tiempo, ¿no? Sí, dedicarles un poquito. A lo mejor nosotros quisiéramos más tiempo. Sí. Pero yo pienso que con una semanita que les demos, se las damos de todo corazón para que vayan a ver a nuestra Madre Linta y un ratito de distracción para ellos. Perfecto. Y que la disfruten ellos. Claro, eso es lo principal, que lo disfruten. Y estar contentos ellos, estamos contentos nosotros. Claro, eso es indiscutiblemente. Siempre le hemos dicho, si tú eres feliz, yo soy feliz. Dice una persona, dice, ¿tú qué ganas con eso? Digo, yo lo que gano y a mis compañeros, que estén contentos ellos. Ese es mi pago, el pago de los compañeros. Y a los que estén contentos ellos, nosotros nos sentimos felices. Como acaba de repetir, nos sentimos con unos pagos reales. Claro, efectivamente. Es una mayor felicidad, ¿no? Y el mayor premio es que nuestros hijos sean felices. Que sean felices. Ese es el mayor premio, ¿verdad? Pues felicidades, felicidades. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias por... También aquí con Don Lucio, estamos unidos para hacerles una invitación. Sí. Eizad ya es una persona independiente, en vida independiente. Sí. Ángela ya es una persona también en vida independiente. Perfecto. Esto es una fundación que viene de México, del señor Santiago. Entonces los prepara, les da cursos para que ellos usen la silla de ruedas, hagan dos puntos. Isaac puede ya subir escaleras, ya pueden hacer los dos puntos. A ver, chiquitos. Sí, ya los hemos visto. A ver. Ya, Isaac. Ah, perfecto, Isaac. Perfecto. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Vámonos, vámonos, hijita. Y invitar a Toñito. Sí. Que ahorita nosotros estamos, gracias a esta invitación. Pero nosotros... Vean nada más, ya se levanta ahora sí, Isaac, ¿eh? Y Angelita. No tanto, Jerocho. No tanto. Que Dios siempre nos pone en el lugar donde nos ven. Sí, claro. Sí. Entonces, nosotros somos bienvenidos con ustedes y ustedes... No, muchísimas gracias por esta invitación. No, nosotros estamos comunicando con la traducción para hacer esto más grande. Gracias. Gracias. Felicidades. Un aplauso. Una porra, una porra. Y que digan los niños especiales. Ra, ra, ra. A ver, vamos a dar una porra. A la bio. A la va. A la bim, bomba. Especiales. Especiales. Ra, ra, ra. Bravo. Bravo. Así es que... Muchísimas felicidades. Dice... Saludos para Angelita. Que Dios la bendiga siempre. Que vuelva a repetir. Lo único que nos llevamos es ver nuestros hijos felices y contentos y estar con nuestra familia contenta porque nada más llevamos el día de mañana que Dios nos manda a traer. Lo único que nos llevamos es ver la felicidad de nuestros hijos y nuestra familia unida. Gracias, Graciela. Y aquí mi amigo de Cuacha, Juan Carlos Huitzil. Próximo año iré con ellos caminando a pie. Gracias para la gente y también la comisión. Saludos, buenos días. Saludos desde San Diego, Cuachayota. Así es de que... Te digo, yo creo que esto los va a unir más. Vamos a desayunar con los chicos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo ya me lo gané. No, turismo que siempre me apaña el desayuno. Ahorita va a ver que no me va a dar de desayunar. Si no te sabes el camino. Pues ya nada más. Qué hermoso lugar. Aquí está también mi amigo. Él, sí. Hola. ¿Cómo estás? Él trabajó con... Trabajaba con el doctor Balcázar, ¿verdad? Exactamente. Sí, él trabajaba con... El doctor Balcázar ya falleció. Pero él todos los días yo lo veía barrer afuera del hospital. Exactamente. Sí, y luego trabajó en el DIF. Exactamente. Sí, él trabajaba en el DIF. Él iba a barrerle a la casa del doctor Rubén Balcázar. Yo lo veía todos los días. Aquí. Es un fregón, yo lo conozco de... ¿De dónde eres? Estoy de... De... De Tom Mateo. Sí, ¿verdad? Sí. No, no te voy a desayunar, pero yo lo conozco a él. Sí. Pero lo ve usted barrer, don Genaro. Yo lo veía y me partí el corazón de verte. Porque eres un fregón. Aparte, trabajaba en el DIF. Sí. Eso no ha sido un impedimento para él. De disfrutar la vida. Yo te admiro, ¿eh? Te admiro. Muchas gracias. Que no esté con él. Porque no, mami. Ya no más, mi niño. Algo lo he dicho siempre, cabrón. ¿Saben qué es lo que dije ahorita? Ahorita es que está viviendo ellos. Nos falta un reto por completar para la blog. Y así, como ellos tienen la fuerza, la voluntad de hacer lo que hace, así lo voy a hacer yo, mi niño. Así me desprecie, me diga lo que me diga, yo voy a seguir tocando puertas. Y no pasa nada. Ya no más. No, es un fregón. Yo lo he admirado siempre. Sí, que hay una palabra que allá un señor lo decía. Hijo de eso, exactamente. Y ahorita la acabo de escuchar. Exactamente. ¿Eres el chico? Exactamente. ¿Eres el campeón? Exactamente. Felicidades, hijo. Juan Carlos. Yo lo conozco de muchos años. De muchos años, pero no sabía cómo te llamabas. Trabajó con él. Sí, con él. Mirálo. Trabajó. Sí, sí. ¿Trabajó? Ay, ve que salió ahorita Marisol. Sí, con él lo vi. Y hoy te entró con un macho mío. También. Qué bueno, ¿no? Si no te recibía, lo linchábamos o no. Exactamente. Sí. Sí. Sí, felicidades. Yo lo he visto. Trabajar, don Genaro, ¿eh? Trabajar. Sí, tiene una chamba. Trabajando, mi hija. Con su mamá. Con Oscar Hidalgo. Ah, con Oscar Hidalgo está. Ah, no, sí, sí, sí es grande. Es como turis loco. Sí. No estudió. No, no, no. No estudió para nada. No, 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 no voy a la escuela para nada. Mira, ¿qué vamos? Igual que turis loco. Pero es un fregón, don Genaro. Bueno, él, yo no. No, no, él, el Dios. Exactamente. Hijo, eso es exactamente. Pero él es una de las personas que, híjole, me dio mucho gusto verte aquí. Mucho gusto, no sabes. Yo soy tu admiradora porque te he visto todos tus dos trabajos siempre. Siempre, siempre. Muchas gracias. Y se va caminando a su trabajo y regresa. Yo lo he visto. Muchas gracias, señora. Te hizo todo lo mejor. Y nosotros nos sentimos cansados. Yo me enfermé porque caminé en la madrugada de ayer. No, 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 tú. Tú ya me diste ahí una gran lección, ¿eh? Dos trabajos, papá. Dos trabajos. Los sueños se cumplen. ¿Cómo? Trabajando. Sí. Esto también está bien. Exactamente. ¿Ya desayunaste? Ya, ya, ya. ¿Me ganaste? ¿Verdad? Dale, cuídate mucho. 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 Y me dio mucho gusto volverte a ver y saludarte, ¿eh? Igualmente. Cuídate. Y ahí estamos. Cuídate. Cuídate. Ecopublicidad, saludos, bendiciones. ¿Video o foto? ¿Foto? ¿Video? Ah, este es en vivo. Ahorita los voy a... Ahorita voy a hacerle de una vez el enfoque. De una vez voy a hacerlo antes de que salga, ¿no? Pues aquí estamos. Buenos días. Ya están listos. Ya todos se van. Se van a esta hermosa peregrinación. Hola. Vamos a ver. Buenos días. Buenas. Buenas. Pues. Ay. Ah, bueno. Ya está listo el desayuno. Yo ya me iba yo. Ah, ok, ok. Ay, pues es... Perdónenme, pero pues es muy emocionante. ¿Quién no nos desayunó? ¿Ustedes? Eh... Estos niños especiales. Eh... Eh... ¿Saben que a mí también me parte mucho el corazón ver esto? De la cocina nos desayunó. ¿Sí? Ok. ¿De dónde son? Los que nos donaron el desayuno. No, pues nosotros la vamos a hacer con las... Todo viene... Ah, ¿va a cocina también? Sí. Ah, caray. A ver. Va a una cocina apoyándonos. Vean nada más. Ya tenía hambre turis, loco, eh. ¿Cómo es? Provecho, provecho, don Genaro. Este sabe a leche, pero es chocolate. Son mágicas. ¿Te habla? ¡Mi mano! Pues... Muchas felicidades a todos. Te quedas impresionado, ¿no? Siempre te he dicho, bendito Dios. Qué bueno que hay gente con un gran corazón para apoyar a estas personas especiales. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, no supimos antes, si no hubiéramos hecho un cortometraje antes, hubiéramos hecho cosas más. Yo le digo, dijimos ahorita, ¿no, don Genaro? Yo creo que a veces no estábamos enterados de esto, pero primero, Dios, ya ahorita ya hay gente que lo está sabiendo. El próximo año esperamos que sea mucho mejor y que invitemos a más personas especiales de un gran corazón que tengan esa oportunidad de ir a visitar a Madre Santísima. Pero también sabe que es lo más importante, que vayan varios niños especiales y que se sientan especiales todos ellos, ¿no? Que compartan, que sean muchos, que son de especiales, que disfruten con alguien de su mismo. Mira. De sus unos años, todo. Este año nos dieron la oportunidad de llevarle el vestidito a la virgencita, nos dieron la oportunidad de llevar el mariachi el 8 de diciembre, nos dieron la oportunidad de llevar unas flores de 200 mil pesos. Este es que sea nuestro último año y hago una promesa ante Dios que el próximo año no vamos a apoyar allá, con todo respeto, es lo mismo, y voy a apoyar aquí. Eso sí lo digo. Hay dos virgencitos en Estados Unidos, este año no salieron para nada por la pandemia, pero el próximo año, si Dios permite, nos vamos a unir con ellos. Que sea nuestro último año allá y en el próximo año, si Dios nos concede vida y la madre de Dios nos deja vivir, vamos a apoyar a ellos. Y sería algo muy padre ir, ¿no?, con ellos. Y mi amigo Rolas, tú lo sabes, hoy te va a llevar 140 personas de gratis, yo creo que mi pueblo, diría yo a ver, me dona los tres trailers, con gastos pagados, comida y todo, porque sé que tiene un gran corazón. Con chofer y todo. Me voy a unir a ellos. El equipo Play Tourist Loco se va a unir con ellos, así lo digo de corazón. Venga lo que tenga Y venga lo que venga Y vamos a darles Con Toño, Pepita y Blor, mi niño Vamos a juntarles No sé Pero voy a decir una palabra grande Vamos a juntarles 100 mil pesos Para esta perinación Y la vamos a hacer en grande Yo creo que sí, lo va a lograr Si Dios me concede vida Y si no, perdóneme Perdóneme Pero si Dios me concede vida Vamos a darle A esta perinación más auge Y el próximo año Vamos a invitar al párroco Que vaya con nosotros Pablito Castellanos Que venga nuestro amigo Que está ahorita en la Santa Sede en Roma Y vamos a hacerlo Que nos acompañe Yo creo que también vamos a invitar a toda la gente de Tlachichuca Toda la gente de Emancipaciones De Quetzalapa Todos, allá también he visto niños especiales Entonces invitar a nuestro amigo Que está en la sede Allá ahorita Que está allá en Roma Que pues también Se una con nosotros O sea, va a ser algo maravilloso Gracias a ti Sí Tú que estás atrás de cámaras Tú que nos estás mirando Tú que crees en nosotros Los sueños se pueden hacer realidad Si ahorita Si ahorita el proyecto fue de aproximadamente 500 mil pesos en general Todo Pues yo creo que más da que de aquí un año lo logremos 100 mil Pues ya están invitados desde hoy Ya hizo el compromiso Play Tour is loco Y saben lo que lo Su palabra Vale Va a ver a Michelle Sí Que regale las playeras para todos Los especiales A ver, que no me regale a mí nada Voy a ver a Michelle para que todos les regalen playeras Ropa Deportiva Sportwear Michelle Si nos estás escuchando Ya está de aquí un año primero Dios Playeras para todos los niños especiales Así es de que Esa es la petición de Play Tour is loco ¿Verdad? Dice Luis Márquez Saludos para Flor y Hermanos Ramos Claro que sí, ellos ya Yo creo que hay que ir a ver Ya deben estar llegando la flor Vamos a grabar Para, para la de Jujila Siendo las nueve de la mañana ¿Con cuántos? Este, con nueve cinco Siendo las nueve con cinco de la mañana Y teniendo muchos testigos El día ocho de noviembre del veinte veintidós Se firma un acta donde dice El equipo Play Tour is loco Va a ayudar a esta gran perinación De que un año es la séptima ¿Entiendes? Entonces de que un año nos vamos a unir Todo el equipo Play Tour is loco Y la gente que nos apoya de corazón Para que esta perinación siga creciendo más Así es que Nos comprometemos un año Y ya después quién sabe ¿Vale? Así es que muchas gracias Que Dios me los bendiga Y yo sigo desayunando Y tú sigues grabando Vamos Pues vamos a ver Qué hermosas capillas Son las que se van Para esta peregrinación A Jujilita Va a ser algo Histórico E inédito Para nosotros Porque esta es la sexta Que hacen ellos De niños especiales Vean nada más Qué hermoso Qué hermoso Préstame el tripi Para alcanzar A ver Vean nada más Qué hermoso San Luis Márquez Saludos Sí También Floridía Ramos Va a estar con nosotros Ellos son los que vamos a llevar Para adornar El santuario De nuestra madre santísima El 8 de diciembre Yo me voy con ellos El día 5 o 6 Me voy con ellos Así es de que Vean nada más Qué hermosa Está nuestra madre Que va a acompañar Esta peregrinación De niños especiales Ya se va Ella es la que los va a acompañar En este caminar Hasta Santa Catarina Jujila Oaxaca Se van a ir Vean nada más Qué hermoso Está Así es de que Pues Gracias A nuestros amigos Que nos hicieron La invitación Para estar aquí Presenciar A Isaac Que fue el que nos invitó Y que Que compartamos Con todos ustedes Estas bellas Imágenes De estas capillas Que ya se van Ya se van A Juquilita Bendito Dios Ya están por salir Vean nada más Qué hermosa Está Qué hermoso No No Voy a dar la botana Vean nada más Qué hermoso Se va todo Dice Sexta peregrinación De personas Con Dis Con capacidades Especiales La salida Será el 8 de noviembre En la iglesia Palmarito Todas las personas Con capacidades Especiales Al santuario De Juquila Oaxaca Ese es La invitación Vean nada más Esta es una De las camionetas Que se Que se va Ahí Espérate Perdónenme la vida Se me movió esto No se cayó No, no, no Nada más se movió Vean nada más Este es Este es algo Que no lo habíamos visto No lo había yo leído Pero es algo que encontré Y se lo hice saber al señor Genaro Salas Y dice Se lo va a ir rapidísimo Un niño especial Un encuentro tuvo lugar lejos de la tierra Ese tiempo de otro Es tiempo de otro nacimiento Dijeron los ángeles de Dios Este niño especial Necesitará mucho amor Sus progresos Quizás sean lentos Y él requerirá Cuidado extra de la gente Que encuentre ahí abajo Él quizás no corra No ría No juegue Sus pensamientos tal vez Parezcan muy lejos de ahí En muchos caminos Él nos adaptará Y conocerá sus limitaciones Hay que ser muy cuidadosos Donde él sea enviado Nosotros queremos que Su vida sea feliz Por ello Dios ha encontrado Los padres Que harán un trabajo especial Para él Ellos No se darán cuenta enseguida No comprenderán el papel Que deberán desempeñar Pero con este niño especial Les llegará la fe Duradera Y el amor Y cuando ellos conozcan El privilegio que han tenido Por haberles dado la custodia De un niño especial Su niño será dulce Y benigno A su mecha Qué padre reflexión Lo dijimos hace rato Dios Es maravilloso Y sabe A quién le da un niño especial Y eso te hace Que tú sepas Valorar la vida Dios Cuide a todos esos papás Que les han dado un niño especial De verdad Mil gracias Y gracias a ellos Han sabido Reconocer la vida Han sabido Saber lo que es El amor A un hijo Así es de que Pues Bendiciones a todos Y pues aquí estamos Mi niño Aquí estamos Ya estamos En la En la repartición De las playeras Y nada Primas De verdad Te digo algo Mi niño Muchas felicidades Muchas felicidades Aquel que Tiene vida Tiene salud Tiene un trabajo Tiene todo De verdad Tener un niño especial Es algo Que Que Es una bendición De Dios Si Es una bendición De Dios Pero también Ustedes lo saben Hay momentos Difíciles Hay momentos Que pues Ya no sabes A quien recurrir A que doctor A que hospital De veras Primazos Yo lo sé Yo lo sé Entonces Yo felicito A ti A tu hermosa familia Que tus hijos Saltan Brincan Corren Eh Hacen de todo Primazo Lo escuché La otra vez Fíjate lo que es la vida Lo escuché La otra vez Que una señora Tenía su hijo Especial No Y La hija Tenía un hijo sano Tenía un hijo sano Oigan bien Lo que les voy a platicar Tenía un hijo sano Y el hijo sano Le dice a la mamá Mami Llévame a la fiesta Y sabes Uno como madre Que dices Ah ya Acuéstate hijo Vuelve a repetir El niño Mami Quiero ir a la fiesta Eh Si Al rato vamos En la tercera vez Dice Mami No me quieres Porque no me quieres Llevar a la fiesta Mami Fíjate lo que es la vida Se acerca La mamá La que tiene Un niño especial Y dice Mira hija Yo quisiera Que mi hijo El niño especial Me dijera eso Y con gusto Lo llevaría Con harto amor Pero bendito sea Dios Tu hermanito Es un niño especial Entonces Eso es lo que tenemos Nosotros Cuando tenemos Alguien Sano Brinca Salta Nos rechazamos Y cuando Tenemos un niño especial Quisieras Que te hablara Ese jovencito Quieras O no Imagina Trabajar Dos turnos Y como esta Mi niño Así imagínate Y tiene ganas De vivir Y tiene ganas De hacer algo Por qué Trabaja Por comprarse Un zapato Por qué Trabaja Por comprarse Un sombrero Una ropita Para eso Trabaja Mi niño Y no le gusta Con todo respeto Algunos Se sientan En las calles Y pedir un peso El quiere Trabajar Para ganarse El pan De cada día De veras Primas Pero aquí estamos Muchas gracias Aquí estamos Con la perinación La sexta perinación Desde Palmarito Tochapan Palmarito Tochapan Van rumbo A Juquilita Oaxaca Y qué bonito Qué bonito Mi amigo Que tienen Ese gran corazón El comité organizador Llegaron más Sí Siguen llegando Siguen llegando No Es algo Es algo De responsabilidad Eso sí Se los digo Es algo De responsabilidad Porque Imagínate Dios nos libre Este Le llega Su momento De su enfermedad Yo lo vi Con el amigo Este No me hizo llorar Como no se imaginan Marquitos Los llevé A Veracruz Primazo Los llevé A Veracruz Y el niño Empieza Como a convulsionar Y fíjate Yo recuerdo Bien su papá Le daban Lo que tenían Que darle Y no recuperaba Lo agarra Óyeme bien Primazo Lo agarra Al papá Con sus manos En su cabeza Y le dice Irá hijo Tu sueño Tu sueño Se hizo realidad Venir a las playas De Veracruz Si ese fue Tu sueño Gracias Dios Y si Diosito Dice que te vas a ir Hijo Vete con gusto Vete con mucha alegría Que hicimos Lo que se pudo Y hasta aquí Nomás dites Hijo Por Dios Lo escuché Mi niño Imagínate Con todo respeto Que aquí Un niñito Dios no libre Pase adelante La responsabilidad Primazo Pero esto es algo Que los padres Están de acuerdo Los padres Están de acuerdo De que diga Pase lo que pase Yo soy el responsable De veras Primazo Bueno pero Ay esta penación Yo quise venir Por Por Porque sé que esto Es algo nostálgico Ya lloré dos veces Pero ya lloró Como ¿Cuántas? Tres A ver Te voy a hacer una pregunta A ver Te llega al corazón Lo que usted ve Usted sabe que si Es Ay no se Es muy Conmovedor Ver a un niño especial Y ahorita lo dije En la frase Dios sabe A quien nos da Una persona especial Porque eso te hace ¿Sabe? Si tienes un corazón duro Te hace Que tengas ese gran corazón Te entiendas Entiendas lo que es la vida Lo que Dios nos da La oportunidad Que nos da De seguir viviendo Yo no tuve un niño especial Yo no tuve un niño especial Pero si tuve Al amor de mi vida especial Que lo amé hasta el último día de su vida Y que jamás lo vi con una discapacidad Jamás Y me veía Y me decía Veme Veme Que no tengo piernas Veme Yo no te veo nada Pero eso es porque usted Lo logra ver con los ojos ¿Sí? Porque todos los papás No ven a sus hijos Como Es que es discapacidad Son especiales Son quienes Nos están dando Una gran lección de vida Algo que decía mi esposo Tengo una hija de mi esposo Que tiene una ni especial Y decía Ese va a ser el coco de mi hija Pero le ha dado grandes lecciones A esa niña ¿Me entiendes? Porque son especiales Nos dan ese Nos llegan hasta el fondo De nuestro corazón No ven a Así mero Yo que los veo Y yo que algún día estuve Pues nunca monté una silla de ruedas Tuve tres años Sin caminar Tuve tres años Sin mover las manos Sin mover los pies Sin mover los dedos Imagínense primazo Imagínense mi niño Imagínense A hoy en esta vida ¿Quién soy yo? Pero es por lucha Por dedicación Por salir adelante Que sí Lo he dicho siempre Antes de ser Playtourist loco Soy Genaro Salas Antes de ser Genaro Salas Soy un ser humano Que tiene errores Primazo Tiene errores Como tú Sí Como tú Primazo Que a veces No lo decimos No lo decimos Por tener una vergüenza Por tener Ah mi niño Pero no pasa nada Primazo Nosotros vamos a seguir Echándole ganas A la vida Al trabajo Y a lo que venga Las maldiciones Las maldiciones Ve lo que estás Ve lo que estás haciendo Y lo haces Con orgullo Y corazón Eso es lo que Tenemos que hacer Muchos saludos Para todos ustedes Bendiciones Y aquí estamos Les voy a dejar La cámara Sin micrófonos De mi amiga Vero Porque Porque estoy contenta Estoy feliz Así es Hasta el solo vino Vino con nosotros Ah de veras Los solovinos Que iban con los peregrinos En la mañana No en la tarde de ayer Todavía iban De veras Yo creo que son de ahí De su pueblo No Que van a hacer Quien sabe donde se pegaron Como les dan de comer Pero pues aquí estamos Así es que Vamos a hacer el recorrido Vamos a hacer el recorrido Y este Pues aquí estamos Con toda la actitud del mundo Al millón y medio Esas son las camionetas Donde llevan las imágenes Esas son las Las trocas Que van Van acompañando A la gran peregrinación La sexta gran peregrinación De personas especiales Porque ya no Porque hay niños Y hay grandes Entonces vamos a llamarle La sexta peregrinación De personas especiales Llevan sus estandartes Llevan todo Llevan dos trailers Este es el dos mil centígrados Este es el cambio Si Es de este año Y pues gracias Por acompañarnos Y aquí andamos Con toda la actitud del mundo Como Chuyo y Mauricio Felices y contentos Si o no Así es que traigo Dejalo yo No quiere decir Yo voy No Dice Mari Ruiz Si lloro Por todos Sus mensajes Saludos A poco si lloras Prima Si Pues si somos seres humanos No somos Este Como se dice No somos gente Que no tienen corazón Tenemos corazón Primazo Y cuando tienes corazón Pues Lloras El llorar es bueno Porque desahogas El llorar es bueno Porque estas contento El llorar es bueno Pues Porque somos seres humanos Que tenemos ese gran corazón No O no No está Dice Está Con ustedes En estos momentos Dios está cumpliendo Sus bendiciones Para todas las familias Y que Diosito Me los cuide Pues aquí estamos Primazo Con toda la actitud del mundo Mira Hasta le hicieron Una rampa especial Una rampa especial Para que Suban sus sillas Es de ruedas Mira 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 Es una rampa especial Para que suba Para arriba Papá Ya lo vieron Ahí está el trailer Mira Guau Papá Qué bonito Es lo bonito Qué hermoso Está No Y la iglesia Está bien Grandísima Primaz Ve No No Más Ahí van Y pues aquí estamos Con toda la actitud del mundo Desde este hermoso Y bello lugar Este hermoso Y bello lugar Desde Palmarito Toshapan Para todos ustedes Muchísimas gracias A todos ustedes Mi niño Muchísimas gracias Y pues Vamos a desayunar Bueno Yo ya desayuné Pero mi amiga A ver o no Entonces Aquí estamos Jesús De las maravillas Cuídense mucho Y nosotros Ahorita creo que van a caminar Salen caminando De la prenación Abrimos otra transmisión Y me da mucho gusto Mucho gusto saludarlos A ver que estamos vivos A ver que estamos bien Y aquí estamos Como dice Como dice Turis Loco Como Chuy Mauricio Felices y contentos ¿Sale? Entonces nosotros Regresamos Regresamos en unos minutos Playturis Loco Al millón y medio Primazo saludos Desde California Saluditos Primazo Hay un mensaje Con una gran invitación Y aquí estamos Con toda la actitud Del mundo Sale mi niño Gracias por compartir Estos hermosos y bellos momentos Gracias a todos aquellos Que están pendientes De las perinaciones Y el domingo Vamos a estar en Cuantinchan Despidiendo Despidiendo otra perinación Sábado ¿Es sábado? Sábado El sábado Estaremos en Cuantinchan ¿Sí? Así es que no sé ¿Qué es esto? A ver vamos a ver No tengo idea Pero pues aquí está Es un pocito ¿No? Pozo antiguo De palmarito En donde se encontró Jesús de la maravilla Aquí se encontró Guau Mira nada más Y esto lo hizo El presidente Que ahora Sorta hasta Alejandro Fuentes Como todo Aquí hay de todo Sí Pues ya saben niño Entonces así quedamos Ahorita regresamos No se vayan Playtour is loco Al millón y medio Fierro Fierro por la 300 Chantos